hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo el tutorial de un home decor muy fácil es una guirnalda en papel cartón y cuentas de cristal preciosa brillante y rosa espero que os guste un montón os puede servir tanto para decorar por ejemplo el cabezal de vuestra cama o una pared de vuestra sala como para apoyar la decoración de un evento como una fiesta de 15 una boda bautizo una comunión además quiero comentaros que bajo este vídeo pone un botón mostrar más si hacéis clic podéis ver la lista de materiales y herramientas y algunas medidas y también mis redes sociales pues os animáis a hacer vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo no os olvidéis de hacer clic en el botón rojo también donde pone suscribirse y así estaréis al tanto de las novedades del canal y me estaréis apoyando muchas gracias y vamos a ello como base para nuestra guirnalda vamos a utilizar estos papeles de teddy un troquel de círculos que en este caso voy a utilizar este de zig zig el tamaño más grande que es de 10,8 centímetros con el que cortaré muchas piezas de cartulina que nuestros cartoncillos como el de la caja de los cereales que cortaré muchas piezas para pegar entre sí y con eso serán nuestros colgantes de la guirnalda ya he cortado en cartoncillos un montón de círculos en papel decorado también esta que hay mitad acuarela son las que utilizaré para la parte de detrás vale y luego he cortado también en dorado cartulina dorada uno para la parte central y con un troquel un poquito más pequeño lo vaciaré para que esto sea con una especie de marco antes de pegar las diferentes piezas entre sí y para facilitarnos lo que vendrá después vamos a hacer agujeros en todas las en todos los círculos con la cropadail en mi caso si no tenéis un cropadail pues usar otros acabocados o incluso un punzón aunque este no nos daría anchura suficiente nos tocaría a lo mejor luego cortar con un cúter meter un lápiz o algo así pero entonces he colocado la marca medio centímetro y poniéndolo muy recto para que no nos quede torcido haremos agujeros y luego pegaremos las piezas entre sí ahora que tenemos los agujeros hechos de los tres motivos que hayáis elegido elegís el central de la guirnalda y a ese le vamos a pegar el círculo dorado el aro dorado luego repetiré un poquito el agujero que le falta y pegaremos entre sí yo tengo 24 círculos blancos no sé si pondré todos o a lo mejor pongo cinco o seis por cada uno la idea es que tenga un poquito de peso vale y no no esté bamboleando sino que tenga un poquito de caída y que demás quede como nosotros queramos entonces pegaremos contact y entre sí y luego las dejaremos pegar con peso secar con peso perdón para que no se nos ondulen porque siempre tiende a curvarse un poquito entonces prepararé las tres piezas y con un buen diccionario las dejaré secar y 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 así quedaría de ancho tiene aproximadamente medio centímetro y creo que he puesto siete círculos más el papel decorado más el círculo dorado una vez secos nuestros círculos lo que haremos es puede esto es opcional no es necesario pero quedará más bonito con hay leds yo en concreto voy a utilizar de we are memory keepers en de los anchos entonces como esto es muy grueso hemos quedado que tenía medio centímetro pues no se pueden cerrar entonces es tan sencillo como utilizar silicona un poquito por delante para para que queden fijos vale pondremos por o sea un poquito por dentro y alrededor para que queden lo más lo más fuerte posible y y Una de las cuentas de la parte central de nuestra guirnalda va a ser un lazo, entonces he cogido unos 13 centímetros de cinta y cortaré aproximadamente unos 11 centímetros. Le quemaré las puntas y haré un lazo doblándolo, marcamos primero la mitad. Así. Luego llevamos cada uno de los extremos cruzando un poquito de esa mitad. Os dejaré los enlaces de más vídeos en donde hago este tipo de cosas. Y ahora subimos arriba y abajo, o sea, clavamos, bajamos, subimos, como si fuera un... No sé cómo se llama esto, como un irban. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Y ahora estiramos y le damos vueltas intentando que nos quede bien repartido, es decir, que nos quede justo en el centro. Así. Le damos varias vueltas y por la parte trasera clavamos la aguja y haciendo un nudito lo rematamos, para que no se nos descosa. Y ahora, con una aguja de bisutería, vamos a hacer las argollitas que lo convertirán en una cuenta. Con el trocito que nos ha quedado de unos dos centímetros, lo cortamos en vertical. Y con el mechero quemamos todos los extremos, para que no se siga deshilachando. Bueno, vale. Ahora, esto va a ser el embellecedor del lazo. Y le clavaremos la aguja para que se convierta en una cuenta. Entonces, clavamos en el tercio superior, con cuidado, ponemos la cinta por delante del lazo y la aguja por detrás. Y cuando ya está pasando lo que es el lazo, volvemos a clavar. Con cuidado de que no se deshilache. Vale, ahora nos queda así. ¿Veis? La aguja por detrás y la cinta por delante con la aguja clavada. Y ahora, remataremos esto con el hilo de antes. Lo coseremos. Música Hacedlo con cuidado y no como yo que se me ha escapado la aguja. Vale, y ahora la ponemos otra vez en recto y cortamos aproximadamente unos 2 centímetros. Y volvemos a hacer una argolla, sujetamos, giramos, volvemos hacia arriba un poquito y la cerramos. Y así nos queda nuestro lazo convertido en cuenta, que ahora engarzaremos por arriba y por abajo con más cositas, que esto irá así, no lo veis, aquí, así. Vale, pues vamos a poner el resto de cuentas de cristal, tipo cristal checo y todo esto, para hacer la decoración de los 3 círculos. Lo siguiente que haremos es preparar las piezas para colgarlas. Entonces le pondremos 2 anillas de esta manera, y es tan sencillo como... Yo me ayudo de 2 alicates, también podéis usar un alicate y uno de punta redonda. Por la parte donde abre, de delante hacia atrás, abrimos, lo introducimos por el eyelet. Metemos una segunda anilla y cerramos. Esto es como haríamos los 2 colgantes más sencillos. Y para el central, voy a seguir más o menos esta idea. Las 2 primeras anillas, varias cuentas que pueden ser iguales o diferentes, solo es al gusto, o dependiendo de lo que tengáis. He cogido en tonos dorados, rosas y blancos en porcelana. Y con un bastoncillo de aguja, un bastoncillo de estos con cabecita, que la voy a quitar también, pues lo engarzaremos todo. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quedará también un poquito más fuerte. Para los colgantes más... de los extremos, ¿vale? Haré algo así. Entonces, con otro palito, cortamos la cabecilla, hacemos nuestra argolla, la introducimos en las anillas que ya tenemos preparadas, cerramos, un tapa-cuentas, una cuenta de porcelana, otro tapa-cuentas, y en vez de cortar, enrollamos, cortamos un poquito solo, me falta algo creo aquí, ¿no? Vale, cortamos, y enrollamos. Y con una nueva anilla grandecita, estas tienen un grosor de un milímetro, y el diámetro, o sea, 10 milímetros, un centímetro de diámetro. ¿Vale? Para decorar la parte central, tengo esta rosa de tela de Teddy, me costó 10 céntimos, ¿sabéis esa preciosa caja que tienen a veces para restos y cosas así? Entonces, he pensado ponerlo aquí en un ladito, me apetece, entonces, voy a... ¡Qué fácil sale! Tengo las tres hojitas, y esto se desengancha solo, fantástico. Tengo las tres hojitas, y esto se desengancha solo, Tengo las tres hojitas, y esto se desengancha solo, Tengo las tres hojas, y esto se desengancha solo, Tengo también estas florecitas de papel que llevan tres ramilletes, me costaron 50 céntimos y voy a aprovecharlas súper bien. Las voy a repartir un poquito así y las voy a pegar en la parte que queda más vacía por aquí. Ahora he preparado los colgantes que penderán de la guirnalda. Entonces, he hecho varios modelos en función de las cuentas que tengáis, la verdad. Y la idea es hacer otro juego igual para ponerlos repartidos a lo largo de toda la guirnalda. Por ejemplo, sería el colgante grande de la flor central, luego dos, otro colgante y otros dos. Y luego ya el final de la cuerda, que en principio, si no cambio de opinión, voy a usar esta cuerda. Tipo de las cortinas, color más finita, que tengo bastante cantidad. De estos lo compré en el bazar, me costaría en torno a 75 céntimos, un euro o algo así. Y creo que el color le va muy bien, súper rosita. No os quejaréis. Vale, pues nada, voy a ir montando esto. Y luego ataremos todos los elementos a nuestro cordel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sería el orden en el que quedarían nuestros colgantes. Dos de cristal, uno de papel, dos de cristal, uno de papel, así hasta el final. Entonces, con nuestro cordón de 1,70, buscaríamos el centro de la cuerda. Y colocaríamos el principal, el de la cuerda. Y haríamos un nudo en el centro. Y ahora iríamos colocando a lo largo de cada una de las dos mitades el resto de colgantes. Cada 10 centímetros, por ejemplo, o algo así. ¡Gracias! 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 Y ahora haríamos lo mismo por el otro lado. Y para hacer el final, yo, a mí me ha sobrado aproximadamente, después de hacer el nudo, unos 10 centímetros. Que podría ser suficiente si engancháramos en el último, pero yo creo que es mejor con otro trocito. Este tiene 30 centímetros, no sé si lo veis. Sí, sí. Vale. Hacemos, lo doblamos por la mitad y ponemos este también. Y hacemos un nudo final con este, así alrededor de este. Metiendo bien los cabos hacia el final para que se vea un poquito. Un poquito se dando cuenta que es el nudo y que quede vistoso. Vale. Y ahora apretamos. Así. Y esto es lo que podríamos enganchar a un clavo, por ejemplo. Otra opción sería, pues, deshacer este nudo, poner una anilla al final y volver a hacer el nudo. Pero creo que así queda más bonito. Entonces, este que sí que lo había hecho. Junto los cabos, este al revés, hacemos el nudo, metiendo por aquí este y dejándolo bien hacia el final. Espero que se entienda bien todo. Cualquier duda, ya sabéis. En comentarios intentaré ayudaros. Vale. Lo cerramos bien. Y ya tenemos nuestro final. Este es un poquito más largo, pero tampoco importa. Queda precioso. Ahora veréis las fotos. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestra guirnalda brillante, rosa y preciosa. Espero haberos dado una buena idea, que además podéis cambiar a vuestro gusto. Con fotos, con cuentas de madera, con cuentas de fimo, con adornos de fimo. Podéis hacer lo que queráis. Es sencillo, es rápido y queda así de bonito. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós.